¿Qué pasa con Guaraní? Y hoy volvimos a caer en el mismo rol. Sabemos que este equipo va a rendir cada domingo a mayor altura, confiamos mucho en este grupo, es un grupo totalmente sano, una familia grande, no es lo que fue en la apertura, acá hay mucha unión, mucha sinceridad y sobre todo una cosa importante, que ninguna persona tiene que caer en eso, mentirse a uno mismo. Este grupo no se miente, es sincero 100%. Pasaron muchos minutos, unos cuantos partidos que no podíamos convertir los goles, pero bueno, gracias a Dios hoy se pudo dar, se pudo darme a mí también de poder entrar y convertir y poder sacar ese resultado que vale oro igual. Un gol más que importante para mí sabiendo que convertí al puntero del campeonato, pero bueno, solo queda trabajar y seguir así para poder convertir muchos goles más. Gracias. 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 Gracias.